Yo sé que tú le tienes preparada una canción a tu papá y quiero que se la dediques a algo que hace tiempo no le canto. ¿En serio? Sí, sí, sí. Cántase. Además a él le viene muy bien, a un hombre del campo. Sí. Y a muchos padres les gusta tenerlo. ¿A muchos? Sí. Cántelo. Ojalá que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se fue que a la hora de tu hora no te deje ver el paso de los años en tu piel y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. La distancia nos extrajo hasta que me enteré por tu cartán que has tomado el mismo tren El cigarro siempre gana y a esa vez también no te culpes ya he tomado el mismo tren y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo ¿Quién más que tú? Con una pala y un soprano sin más riquezas que una bicicleta al sol ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece en el cielo para ser realmente no, 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 no Mario Guerrero ¿Te gustó poder dedicarle esta canción al papá? ¿Acel bando? ¿Te costó? ¿Te costó? ¿Por qué te costó? Hace tiempo no le cantaba a mi viejo De repente también hay que hacerlo y es un tema que significa mucho para él Viene como de generación ¿Sí? Mi papá también se lo dedicaba a su abuelito y tiene un significado muy especial para él Te amo viejito con toda la alma Tú puedes contar con todos nosotros Puedes viajar tranquilo a Australia Servando aquí tiene a sus amigos tiene a su familia Puedes viajar tranquilo Mario Sí, también eso me tenía angustiado saber que voy a estar tan lejos y saber que mi papá y mi mamá están bueno entre comillas solo porque está mi hermano también así que un hombre fuerte de 27 años que sabe bien cuidarlo yo creo Sí Así que estoy tranquilo sé que está Dios con ellos también y que no los va a dejar de lado Quédate tranquilo Marito Sí Va a estar todo bien ¿Ah? Muchas gracias amor Servando Buenas tardes aquí está Mario tú llamaste ¿Le quieres decir algo? Aló Buenas tardes Rafa ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo está tu salud? En estos momentos ya estoy un poco mejor ya estoy con más ánimo Así que estuviste un poquito por feado y más alto el susto pero por la imagen que vive de Mario es un hijo grande y él sabe cuánto lo queremos nosotros y yo así que que siga adelante nomás y diga que es un buen hijo ¿Tú cómo ves? Gracias viejito Servando que viaje tranquilo ¿O no? Sí Sí ¿Estás bien ya viejito? Sí mañana nos vemos Quédate tranquilo mañana te voy a ir a ver Ya viejito la verdad que te amo con todo el corazón Ya Servando oye Dígame Así que estuviste un poquito porfeado Siempre Siempre Andaba resfriado y andaba médico Andaba médico Estuviste un poquito porfeado como muchos hombres ¿Eh? Te costó cara la porfía Que le suban volumen al televisor porque es medio sordo Servando Servando te costó cara la porfía Así es Los pasas de la cuenta de repente la vida Sí, bueno Para ti toda la energía del mundo Recupérate pronto Mario está emocionado pero está muy bien Sé que mañana se van a ver y de aquí te enviamos un cariñoso aplauso y Recupérate A toda la gente que está ahí contigo también Toda la energía de nosotros De la gente del rojo Del rojo de Chile Del clan rojo De todo Te felicito Mario Tienes una tremenda familia Y te va a ir el descueve Sí Bueno Dios quiera que que nos vaya muy bien Un aviso aparte Gracias por la invitación por 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 ir a Australia Yo creo que es importante para nosotros ir de repente a ir a donde están los latinos donde están los chilenos viviendo y que rojo de una otra forma los liga y están siempre preocupados de nosotros y tienen hijos acá y lo ven a través de se sienten parte de los chilenos a través del programa rojo Así es De la cena internacional y ahí estará por supuesto en Australia Mario Guerrero Mario Guerrero ¡Gracias! ¡Gracias!